Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la lista de convocados y la rueda de prensa de Koeman de cara al partido de Liga de mañana Y lo último sobre el futuro de Piqué y de Messi que te va a sorprender ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la convocatoria de Ronald Koeman Recordemos partido de Liga mañana entre FC Barcelona y Cádiz a las 14 horas, hora peninsular española Y la convocatoria la conforman los siguientes jugadores Con el 1 Ter Stegen, con el 2 Serginio Dest, con el 3 Gerard Piqué 5 para Sergio Busquets, 7 Antoine Griezmann, 8 Pjanic, 9 Martin Bradwhite, 10 para Leo Messi, 11 para Ousmane Dembélé, 12 para Reiki Puig, 13 para Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Francisco Trincao, 18 Jordi Alba, 19 Mateus Fernández, 21 Frenkie de Jong, 23 Samuel Umtiti, 24 para Junior Firpo, 26 Iñaki Peña Y 28 para Oscar Mingueza Vamos a ver que es lo que ha dicho Ronald Koeman en esta rueda de prensa Y es que comentó lo siguiente Sabemos que tenemos una buena trayectoria en la liga Y hay que seguir y demostrar que tenemos ambición Aceptamos lo que nos pasó Y hay que reaccionar El mundo no acaba después de una derrota Tenemos que analizar nuestros fallos y mejorar las cosas Comenzó diciendo Y añadió lo siguiente En Champions está complicado En la Copa, si tenemos efectividad y suerte Podemos remontar Creo que podemos pasar esa eliminatoria En la liga depende de si el de arriba pierde puntos No soy tan negativo Continuó diciendo Koeman Que le preguntaron Por los rumores que sitúan a Haaland en la órbita del FC Barcelona Y dijo lo siguiente Yo tengo mis ideas para el futuro de este club Pero tengo que esperar para ver quién es el presidente Nos sentaremos y hablaremos del futuro Volviendo a las dificultades que ha tenido el equipo culé Ante los equipos grandes El neerlandés salió del paso y dijo Ganamos contra la Juventus y podemos ganar al PSG en casa Nos faltaron cosas el otro día No creo que se pueda decir que no podemos competir contra los grandes Porque podemos ganar a cualquiera Insistió diciendo Ronald Koeman Que entendió el trabajo de la prensa Y afirmó que no le molestan Y dijo en los comentarios duros No me molestan mi trabajo es analizar lo que ha pasado Dar ánimos y sacar el orgullo Tenemos que demostrar que podemos ganar cosas Es normal que los jugadores estén bajos tras lo que nos pasó Para explicar el encuentro entre Piqué y Griezmann Por las voces del central Koeman lo redujo a la emoción del partido Y comentó Es bueno tener a gente que reacciona Y no está contenta No hay problema que pasen estas cosas Luego hay que hablar y llevarse bien No me gusta que estén callados Por tanto chicos esto es a grandes rasgos Lo que ha comentado Koeman En la rueda prensa previa al partido de mañana Vamos a hablar ahora chicos De una noticia sorprendente Y es que en Argentina aseguran que Piqué se va a retirar A final de temporada Varios periodistas argentinos Afirman que Gerard Piqué Habría confirmado a Joan Laporta Su intención de dejar el fútbol Al final de esta campaña Sorprendieron a todos con las informaciones Aparecidas este jueves en Argentina En el programa El Camerino Deluxe Que lleva un periodista muy cercano A la información del FC Barcelona Sergio González La noticia se ha regado como la pólvora Y uno de los medios españoles Que se ha hecho eco de esta información Ha sido OneFootball Felipe Ramis fue uno de los primeros periodistas Que comentó sobre las intenciones de Lionel Messi De abandonar el Barcelona Durante el verano pasado La información la obtuvo Por medio de sus fuentes más cercanas Y en esta oportunidad Hizo lo propio con el caso del defensa culé Pues ahora firma La supuesta idea de Piqué Sobre colgar los botines En los próximos meses El futbolista Lo habría comentado con Laporta Con el fin de que este Lo tuviera bajo consideración De cara a la formación de su proyecto Como posible futuro presidente del club Asimismo es importante resaltar Que el candidato y el jugador Mantuvieron una charla Tras el partido de este martes En los octavos de final de la Champions Del Paris Saint Germain Donde el Barcelona Recordemos cayó En una fatídica goleada en el Camp Nou Por un gol a 4 Laporta aseguró que Piqué Estaba muy molesto y hundido Por el resultado Obtenido en el partido de ida Frente al cuadro parisino Lo cual incluso Se evidenció sobre el campo Cuando la señal de transmisión Captó los reclamos exacerbados Proferidos por Piqué Hacia sus compañeros Cargados de improperios Y demandándoles a todos Su concentración y entrega En el compromiso Que estaban perdiendo De una manera vergonzosa La ausencia de Piqué Durante los meses de recuperación Tras su lesión Fue sentida por todo el conjunto Y sus aficionados No es secreto Que el talón de Aquiles Del equipo es su defensa Y el zaguero culé Siempre ha sido La columna vertebral En el eje de la defensa Por lo que siempre Fue notoria Su falta En la línea defensiva Ahora con la posibilidad abierta De su partida A finales de temporada Aunada a la también posible Marcha de Messi Del equipo Hace que el horizonte Del Barcelona Sea turbio Convirtiéndose así En una pesadilla Que ningún culé Quisiera Ni siquiera Imaginar Por tanto chicos Esto es lo que dicen Desde Argentina Y es que El Camerino Deluxe Lo ha hecho oficial En Twitter Aquí lo podéis ver En exclusivo Piqué habló con Laporta Y le dijo Que tiene pensado Retirarse del fútbol La temporada que viene Por tanto Vamos a estar esperando Acontecimientos Vamos a acabar hablando Chicos Del futuro De Leo Messi Y es que el Barcelona Sigue pendiente De sus selecciones A comienzos de marzo Y también De lo que sucederá Con Lionel Messi Al final de temporada El argentino No ha decidido todavía Si cambiará O no de aires Y es que Las últimas informaciones Enfriaban el interés Del Manchester City Por ficharlo Y algo similar Aunque por otras causas Es lo que podría suceder Con el Paris Saint Germain El otro gran candidato Para fichar al delantero Al menos Como explica Eurosport En una información Toda vez que En la escuadra parisina Siguen pendientes De Kylian Mbappé Si renueva al francés El fichaje del argentino Se antoja imposible Como explica El citado medio También hay otros objetivos Y prioridades Sobre las que se prefiere Centrar El combinado Del parque de los príncipes Como por ejemplo La renovación de Neymar Que está encarrilada O el fichaje De un jugador Pedido por Mauricio Pochettino Espresamente De Leali Incluso se habla También de otro jugador Que sería más prioritario Para el club francés En la misma situación Como Sergio Ramos Quien sigue sin renovar En este caso Contrato con el Real Madrid Por tanto Se enfría En parte Ese interés Del campeón francés Por Lionel Messi Pero todas las opciones Continúan intactas Y es que aquí podéis ver chicos Esta información Precisamente En la cuenta de Twitter De Eurosport Del Reino Unido Nos gustaría de todas maneras Saber vuestra opinión al respecto Y que por favor No os la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima